¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Bienvenida a mi, tu santo de Dios, en esta noche a que están tus signos y los del corazón con todos tus seres, señores, en nombre de Jesús y que los aires de Dios y que los aires de Cristo, santo de Dios ¡Oh, santo rosa, santo rosa, santo rosa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que los aires de Cristo Espíritu Santo, Dios, que toque nuestros corazones y seamos guiados por ti, Señor, en el nombre de Jesús Hoy hay una porción, un texto bíblico del tema que tenemos en la semana de Tamás Juan 13, 14 Aleluya, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En su Santo Espíritu Dice, más ahora tu reino no será curadero Jehová se ha buscado una mujer conforme a su corazón Amén 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 Tú eres esa mujer declara que tú tienes el corazón conforme al corazón de Dios Amén Dios me puso, decía, Señor, ¿qué le pongo este año? ¿Cuál es el libro que tú quieres? Que les pongamos este año para artistas Como era hermana, este ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cuál era el libro? ¡Gloria a Jesús! ¡Démanle gracias! Gracias a señores Estas son las mujeres Estas son las mujeres que Dios puso en el corazón de ellas en este lugar y yo sé que, pastora, cada uno de ustedes tienen esas mujeres en sus iglesias Son mi mano derecha son mi columna y son las que Dios ha puesto en esta lugar y yo me siento orgullosa de ellas, amadas yo me siento muy orgullosa de cada una de ellas y cada año yo le digo, Señor fortaleza las talcadias a mi día en sus hogares Gracias, hermanos Dios me la bendiga pueden pasarme Aleluya Gracias 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 a todos a ustedes, hermanos que están aquí apoyándonos bienvenidos a mi porque se me ha dado a la mamita hoy que han ido a la mamita toda la carrera que ha traído porque gracias a Dios que Dios le diga desde el vientre desde el vientre de mi madre de tu fuiste el que me sacó para ti será siempre mi alabanza hoy hoy yo te invito que levantes tus manos y presentes a Dios tu corazón y tu vida presentes a Dios esta alabanza esta adoración y digas Señor aquí entrego mi vida Señor entrego mi alabanza de ti Dios porque tú eres digno Señor amado de recibirla en honor de recibirla a la paz a Dios Espíritu Santo de Dios no me encontrote este servicio no me encontrote esta actividad no me encontrote la palabra Señor de todo lo que se vaya a hacer que no seas el que confíes Espíritu Santo de Dios guíenos Señor adorarte alabarte como el digno Padre celestial de ser exaltado ser alabado oh comienza a alabarte comienza a glorificar su nombre comienza con tus propias palabras adorarte al Señor oh díte y de cuánto eres y de cuánta vez y de cuánto su abeño sobre la luz mantén tus manos levantadas matiéndolas diciendo al Espíritu Santo Señor Jesús Padre celestial tene aquí tene aquí Señor que tú miro sanado quites la carga quites las circunstancias quites el problema hoy entregale esta carga hoy entregale esta situación ahora en el nombre comienza a la luz de la luz nos bajan y de cuánto nos bajan y de cuánto nos bajan nos bajan que nos bajan nos bajan o lo nos bajan sus Su presencia Queremos levantar Pues no osso Pues si el Señor Pues si el Pues si el Señor Queremos levantar Queremos levantar Queremos levantar ¿Sabes? Antes de cantar Yo te invito a que le digas al Señor Aquí es el Señor Aquí es el Señor La mejor adoración que tú y yo podemos dar Es cuando tú le puedes decir Te adoro a ti Vamos iglesia Vamos pueblo de Dios Adoremos a Dios Adoremos a Dios Adoremos a Dios A ti Mis manos Llega cerca De tu Esencia La descender tu poder A los que estamos Aquí Creo en ti Creo en ti Y lo que harás De ti Y creo en ti Jesús Y lo que harás Y lo que harás De ti Recibe Toda la hora Recibe Toda la hora A vos Recibe A vos Quiero Toda la hora Quiero Toda la hora La Ra ¡Gracias! 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 la palabra dice mi Dios que siempre tú nos has sustentado Señor mira el corazón Señor que estás cediendo ahora te pedimos humillados ante ti Señor que tú traigas mi Dios lo que necesita mi hermano lo que está de lado Señor conforme a tu gracia conforme a tu poder declaramos Señor por favor declaramos Señor declaramos tu misericordia Dios que tú corremos gracias Señor ahí como estás Señor gracias por favor no 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 o